Lente Regional, noticias y opinión. La idea es generar una sinergia comercial entre esta zona del país, lo que queremos es que conozcan nuestros atractivos naturales y también, por qué no, generar unas rutas hacia el occidente del país que nos lleven y nos traigan turistas a esta región. ¿Cómo piensan ustedes hacer realidad esta reactivación económica en el tema de turismo? Pues mira, realmente Colombia se ha interesado mucho en nuestros atractivos naturales, como sabemos después de todo se ha generado todo este tema de pandemia, han querido volver a la naturaleza, a sentirse dentro de la selva y pues nosotros como Destino Florencia y Destino Caquetá tenemos todo para ofertar, para que se sientan realmente en un turismo de naturaleza. Muy bien, pues nosotros hablamos también con esos operadores turísticos de la región, del departamento de Caquetá, que hoy en esa ruta Florencia-Cali pues viajan para conocer esos destinos del Valle del Cauca y pues dan a conocer, vender la región de ese atractivo de naturaleza que tenemos todos los caqueteños. Bueno, muchas gracias. Teníamos una expectativa desde hace varios años de estas rutas de Easy Fly, la ruta Cali, la ruta Medellín, la ruta Bogotá y otras aerolíneas, porque esto fortalece los lazos comerciales entre el sur de Colombia o Florencia o el departamento del Caquetá a nivel nacional. Y para el turismo es muy, muy importante, muy importante que estas rutas se den, porque precisamente hay agencias de viaje a nivel nacional pidiendo nuevos destinos, destinos emergentes y destinos de naturaleza como el Caquetá. Lo que vamos a mostrar son las bellezas que tenemos aquí y obviamente tenemos unas reuniones con agencias de viajes en Cali, en el Valle del Cauca, que están interesadas en traer a sus clientes al departamento del Caquetá. Y esto que hace, fortalece toda la cadena de valor. Entonces se benefician el tema de transporte aéreo, transporte terrestre, los guías de turismo, los restaurantes, los hoteles, artesanos, un sinnúmero de empresas, incluso los medios de comunicación, porque ya empezamos a hacer publicidad en los medios de comunicación en este tipo de rutas. A ver, la idea es fusionar el turismo con otros departamentos y lo vamos a hacer en este momento con el Valle del Cauca. Tenemos unas citas de negocios con varios operadores, entonces la idea es poder de que venga mucho Valle 1 y el Caquetá también, que vaya mucha gente para el Valle del Cauca. La ruta Cali-Florencia se cumplirá los días lunes hacia las 10 y 30 de la mañana y también el día viernes. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Leonardo Díaz, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con Faca entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.